¡Familia preciosa! Estamos aquí con otra triunfadora, Laurita González de Bogotá, ¡Colombia familia! Una medallita más, mi amor, ¡un bronce! Ahora sí, que producto de tu esfuerzo. ¿Cómo te sientes con esto? Feliz, orgullosa de haber alcanzado este logro que siempre me he propuesto. Oye, y haré grande, mi amor, para empezar. Solamente vienen aquí las mejores del continente americano. Y tú has demostrado que eres la mejor de las tres primeras de este continente. ¿Esto es una situación especial para ti y para tu familia? Claro, sí, señor. Es un orgullo y mi familia se siente muy orgullosa de mí porque he alcanzado estos logros y a pesar de que mi mamá no está aquí conmigo, me está apoyando mucho. Oye, pues qué bueno, mi vida. ¿A quién entonces va dedicada esta medalla? A mi familia, a mi mami que está en el cielo y a todas las personas que me han apoyado. Pues te felicitamos, que sigas nadando como un pececito tan veloz y tan consistente como lo estás haciendo. ¿Esto apenas comienza? Claro, sí, señor. Bueno, oye, ¿y con quién sigues soñando? ¿Con qué sueñas? Con ser triunfadora. Pues ya lo eres, mi amor. Muchas felicidades. Que siga el éxito. Gracias. Ya volvemos a vivir sin límites. ¡Ya tú sabes, familia! ¡Gracias!